Vean, a nosotros les vamos a confesar qué es lo que acaba de pasar ahora cuando estábamos viendo la nota de Don Carlos, ¿verdad? Resulta que nuestro equipo de producción dijo que quería ver qué tan habilidosas éramos nosotras para el baile. Ojo que nosotras no hemos dicho que somos habilidosas para el baile, pero aquí esto es como Big Brother de las reglas también, ¿verdad? Exactamente, vean, nos hicieron el reto. Todos nos dijeron, ¿ustedes vieron qué pasecillos echa Don Carlos ahí? Pues las vamos a poner a ustedes a que haga esos mismos pasos de Don Carlos, este zorro bailarín. Así que bueno, vamos a ver cómo nos lo va. Eso sí, el jurado van a ser ustedes allá en casita. Entonces, ojo, porque la votación se hace por Facebook. Al final del programa vamos a decir cómo nos fue. Téngannos, por favor, ahí un poquito de misericordia, pero entonces es. A ver, la manita, exacto. Si le dan me gusta, aceptable. O sea, pasa. Si es un corazoncito, un corazoncito, súper estrella. Ahí vamos, ¿verdad? Y si nos ponen una carita así, gozando. La que dice me divierte. El de me divierte es para la casa. Sí, sí, ese me divierte es como siempre chinamos y vámonos, en otras palabras. Dedíquense a otra cosa, pero al baile no, exactamente. Pero a ver, a ver, producción. ¿Quién dijo miedo? Aquí estamos. A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cómo es la cosa? A ver. Ahí está. Ah, no, para que quede bien claro cómo es el tema de las votaciones, ¿verdad? Entonces, ya saben, me gusta, aceptable, me encanta el corazoncito, súper estrellas, y me divierte pa' la casa. Así que, bueno, vamos a ver a qué nos va. Ay, Lucy, usted sí es bailarina. No, hombre, pero no, es rítmica. Además, me hicieron a mí. Seguirle el ritmo a don Carlos, no, vamos a ver los pasos. Vamos a ver. A ver, mira. Oh, eh. Ah, ¿para dónde vemos? Sí, es que qué difícil aquí. Ah. El paso tijereteado. Ajá, el paso tijereteado. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Esa es la vuelta del caballo, la que no me quedó muy clara. Vamos a ver, entonces. Ahí está, el brincadito. Ah, ok. El tijera. Ajá. Bebé, el paso tres, el paso tres, el caballito. Ahí va. Ay, Dios santo. Bueno, pero compañeros, ¿cómo nos van a ver aquí los pies? Aquí yo puedo hacer una tijera o puedo hacer un diamante, no importa. A ver, aquí. Bueno, ahí. O nos pasamos para aquí. Ginés va a ser la primera. Aquí. A la cuenta. A ver, suelta la música. A ver. A este lado, aquí. Aquí, para que me vean bien, ¿verdad? A ver. A ver, ok. El primero era el caballito. No, ese era el tercero. Ay, pues. A ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí vamos viendo. El primero era como un, el brincadito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el brincadito. Muy bien, Jay. Ok. Ok. Ok, vamos con el, el, ok. El tijera. Bien, 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 bien. Cuidado, se quiebra. Cuidado, se quiebra. Dios mío. Ok. Ah, este me encanta. Aquí. Ah. Ese caballito está difícil. Dios mío. Por favor, me apoyan. No me manden para la casa, por favor. Muy bien, no, pero es bueno. Carlos, qué bárbaro. Se intentó. Ahora sí, señorita Luzania Víquez. ¿También se mandó a mí? El escenario, la pista de baile, de informe 11 es toda suya. ¿Para allá o para allá, compañeros? Claro que sí, aquí voy. ¿Verdad? Eso. Aquí estoy, ya, yo lista. ¿Verdad? Dándolo todo, eh. Venga. Amigos, espero que me apoyen, aunque sea por amor. Yo te voy a dar muchos corazones. Gracias. Muchos corazones. A ver, tírela. Solú. Sabor. Eso es. ¿Qué es el estilo? Ah, no, es que aquí está. Vea, ¿qué manera? Miren. Casi, casi campeona de salsa. Ahí está, demostrándola. Tijeras. 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 Ah, la tijera. Y la vuelta caballito. Esa es la que está profunda. Ajá, ahora viene la, ok. Ajá. La vuelta caballito. Sí, pero la vuelta caballito. Ahí viene, ahí viene, ahí va. Agárrala, ábrela, ahí viene. Go. Yo no lo puedo aceptar. Ay, Lucy. A ver, yo hice igual que la canción. Merezco el apoyo aquí de los amigos, ya. Bravo. 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 No, vea, de verdad, por lo menos es mención honorífica por la actitud y por las ganas. Aquí me disculpan, ¿verdad? Pero es un programa en vivo. Entonces. Ay, no. No, pero la verdad que es que, vea, ahí está de nuevo. Bueno, la tabla de votación, si a usted les pareció que lo hicimos de una forma aceptable, pues nos pone la manita arriba, el de me gusta, ¿verdad? Ajá. Si usted cree que estamos volando, ¿verdad? Que somos súper estrellas, entonces, me encanta el corazoncito. Y si no pegamos ni una, y nos queremos andar para la casa, entonces, pues, si se despeguen a vernos con el me divierte. Nos cierran el chinamo y nos ponen para la casa. Ah, sí, ¿verdad? Ah, pero bien que a ustedes les gusta, ¿verdad? Vernos a nosotros aquí haciendo el vacilón. Bueno, todo sea para que ustedes la pasen muy bien allá en casita. La verdad es que hay que reconocerle a don Carlos, ¿verdad? Y aquí nosotros, así con suéter y todas estas luces. Pero reconocerle a don Carlos que qué pasillos más bien hechos. Qué bárbaro. Qué calidad. No, 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 qué energía se tiene, qué energía se maneja. Muchas gracias por enseñarnos a don Carlos todos estos pasos. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Yo quedé todo estramado. Como de clase aeróbico. Ahorita nos peinamos a la próxima nota.